Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer una serie de masajes que nos van a ayudar pues para sentirnos un poco mejor, para relajarnos y buscar mantener una buena circulación en nuestro cuerpo. Pero antes de comenzar les invito que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados, efectivos, una vez que hayamos hecho el calentamiento, entonces venimos y comenzamos con el ejercicio del día de hoy. En esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar, bueno yo voy a utilizar un abanico, ustedes pueden utilizar algún tipo de palo, no es necesario que tengan un abanico, pero bueno cualquier tipo de vara, palo que tengan lo pueden utilizar para hacer los masajitos que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar primero con las manos los brazos, entonces vamos a llevar la palma hacia arriba, el brazo estirado y vamos a golpear ligeramente, vamos a hacer nueve golpes hasta llegar al hombro. Y terminamos, giramos la palma y vamos a hacer nueve para regresar hacia la mano. Y otra vez, palma hacia arriba y golpear nueve veces hasta llegar al hombro. Y girar palma hacia abajo y nueve golpes. Y cuando golpeen ustedes no tienen que hacerlo con mucha fuerza, no es necesario, el golpe es ligero, suave, simplemente estamos estimulando, haciendo que empiece a circular un poco mejor y más nuestra sangre y el oxígeno por toda la mano. Entonces repetimos, vamos a hacer diez repeticiones, ya hicimos dos, vamos por las diez. y hacia abajo y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo 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 y hacia Vamos con nuestra otra mano. Hacemos lo mismo. Les repito que no es necesario que golpeen muy duro. Simplemente tienen que tener la sensación para que comience a circular la sangre y el oxígeno. Vamos igual. Nueve hacia el hombro y nueve de regreso. Palma hacia arriba y gira palma hacia abajo. Y un poquito más rápido. Y un poquito más rápido. Y alzanzu, voy a ir 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 Y 10. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Estamos estimulando y haciendo un poco de masaje en los brazos. Bien. Recuerden que además de estos ejercicios, también tenemos los de Tai Chi, los de Kung Fu, el Qigong, algunas series de estiramientos y algunas listas de reproducción que ustedes pueden estar checando. Recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta. Si tienen alguna sugerencia o comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios. Si les ha ayudado el ejercicio o sienten que les puede ayudar a alguien más, pues compártenselo. Ayúdame a difundir este contenido para que más personas puedan realizar este tipo de ejercicios. Bien. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!